¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un maestro que dijo, que dijo, que dijo, estoy cansado de escuchar a la iglesia del Señor en todas partes donde voy yo, en todos los países donde voy yo, donde todos recitan, donde todos gritan. ¡Somos reyes y sacerdotes! ¿Y reyes de qué si no te controlas ni tú mismo? Dice el noyón. Un rey reina. Y si hay pecado, si hay maldad, si hay suciedad, si hay morbosidad, si hay algo malo en el corazón de uno, no reina ahí, entonces, ¿de qué de rey? Y se puede conquistar. ¿Tampoco me dicen que después de la noche de la mañana? A veces sí. Y no siempre. Porque un término teológico de soteriología se llama el estudio del Espíritu Santo y la salvación. La salvación significa que el Señor, a veces, va a salvar a alguien en corto, en un instante, y a otra persona al día siguiente. Pero otros, la mayoría, no. Conmigo sucedió en el momento. ¡Pum! Y luego luché. Todavía, más de dos, tres meses estuve yendo a la iglesia, me sentaba menos en frente, decía de enfrente, encuetado atrás, y con un toquezón de tamaño acá, listo, para más salir de la puerta, darle fuego al asunto. ¡Gracias, Dios! ¡Aleluya! Le decía, Juanita, ¿te llevo leche y vi? Para dejarla allí, ¿me entienden? Y cuando el caro, él decía, está bueno, voy a comprar leche, gloria a Dios, bueno, hasta gloria a Dios. Hasta gloria a Dios, decía. Y cuando le iba a levantar, Juanita, ¿qué huele? No, siempre estaba quemando una casa y le pasaba. Yo creo que es eso, el aire acondicionado, agarró ese, agarró un tupo allí, no sé qué está pasando. Y esos rojos que están como demonios, ¿qué es? ¡Lava, lava, lava! Es que tú sabes las desveladas, como trabajaba en la provincia, en el Cheripe, era desvelada toda la noche, no era la desvelada, la barra era la desvelada. ¿Cuánto dice un amén? Amén, pero Jesús dijo claramente, el reino, el reino de los cielos está entre vosotros. ¡Gloria a Dios! Y aquí hay una cosa muy interesante, porque es que Jesús decía, el reino de los cielos está entre vosotros. Amén. Miren, el reino de los cielos está entre vosotros. Señor, Señor, explícanos lo del reino de los cielos. Y el Señor les decía, de cierto a cierto os digo. ¿Y cuándo llegará el reino de los cielos? ¿Y cuándo llegará el reino de los cielos? El Señor les decía, de cierto os digo, que el reino de los cielos está entre vosotros. Lo decía por dos razones, pónganme atención. Número uno, lo decía, espiritualizadamente hablando, el corazón es el reino de los cielos, allí está el reino de los cielos, allí lo tienes tú, allí te mueves, allí está el reino de los cielos. Pero el número dos, también era físicamente. ¡Gloria a Dios! También era físicamente. En otras palabras, cuando el Señor decía, está entre vosotros, estaba diciendo, yo soy. ¿Ya la agarraste, da, pepino? Yo soy, perdóname, ven, ven. Yo soy el reino de los cielos y estoy entre vosotros. Y si alguno viene a mí, yo no le echo fuera. Yo entro a él, viviré con él, estaré con él, desde hoy y para siempre. ¡Gloria! Eso significaba esto. Por eso es que muchas veces, por ejemplo, en una iglesia, en una congregación, vamos a decir, como aquí, para grabar ilustración. En una congregación, hay un montón de gente, en el reino de los cielos, allí está, porque Cristo allí está, donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy. Dios, dice el Señor, allí está el reino de los cielos, pero no en todos están el reino de los cielos en su corazón. ¿La agarraron o no? ¡Aleluya! Entonces, de directa a saberlo claro, ¿no? De directa a saberlo claro. Amén. Dicen, amén todavía. Clarito. Amén, gloria. ¿Me puedes dar, mi hijo, Lucas 17, 20? ¡Aleluya! Alabado sea su nombre. Yo siento la gloria de Dios aquí en este lugar, porque estoy hablando del reino. ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! Sí, Lucas 17, 20, dice, todos, todos, vean en la pantalla de la Biblia, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Él estaba diciendo, no va a venir, no va a venir con caballo blanco y con espada. Está entre vosotros ya. Aquí estoy, le estaba diciendo al Señor. Inclusive, ¿saben de qué? Vengo inadvertido, el operaban en un caballo blanco y en un burrito blanco. ¡Aleluya! No, 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 gloria. ¡Aleluya! Sí, sí, él es el rey, esto es seguro, esto es por el demonio, mira cómo habla, está pesado. Amén, amén. Y mandó decir que ahí viene, está alabado ya, Señor, amén. ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, y de repente ahí viene, ahí viene. ¿Un burrito? Un burrito. ¡Aleluya! 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 Será igual que nosotros que hemos crucificado afuera, afuera de los muros de Jerusalén y tenga una cabeza para abajo, secándose y las aves de rapiña tragándoselos, será otro de esos que, otro farsante que dice que él es, porque viene un burrito. Los sorprendió a todos No vendrán como ustedes crean Vienen como Él quiere ¿Cuánto dicen amén? El Espíritu Santo me dice esto ahorita ¿Le sigo o le para? Y quiere que no para aquí Mira, mira El Espíritu Santo me dice esto ahorita Él salva como Él quiere Se vende a una cantina y salva si quiere Un callejón salva y si quiere En las oficinas de políticos Y salva a alguien si quiere Donde quiera que Él quiere, se mete y salva O sea, hace presente a su reino donde Él quiera Donde Él quiera Y a veces se lo esperan de una manera Y no va a ser de esas, va a ser de otras Alaben a Dios El consejo mejor que yo puedo dar en esta noche Sería cuando tú vienes A recibir bendición Yo necesito esto Señor, está pesado esta cosa Y yo quisiera también la verdad Que el Señor nomás está riendo de ti Me imagino que hasta está diciendo Sí, dame la misa si quieres Como te portas muy bien No, el mejor consejo que te puedo dar el Señor Aquí estoy Do whatever you want to do with me, Lord A lo que quieras hacer conmigo Por dentro, por fuera Repréndeme, revuélcame, llena de fuego Me vale todo Aquí estoy Gloria, aleluya Gloria, aleluya Gloria, aleluya Gloria, aleluya Gloria, aleluya Dale la gloria Dale la gloria Puede darle la gloria Que sus hermanos decían Aleluya, gloria a Dios Puede decir Osana, rey de reyes Yes, gloria al Señor Mira lo que dice Juan 18, 36 Juan 18, 36 Viene glorioso Tiene una palabra increíble Mi reino No es de este mundo Les dijo Carnales Gloria a Dios Mi reino no es de este mundo Mi reino del Espíritu Es oración Es ayuno Es evangelizar Es adorarme Es alabarle Mi reino No estén chingadas Y tacos En el taco campeón Mi reino No, no estoy hablando serio No estoy jugando Ahorita el guarano Dice mi reino No es comida ni bebida Le estaba diciendo Mi reino no está en el taco campeón Y tampoco en el guarano ¡Ven, aleluya! Te bendigo, rey Ahí está ¡Ven, aleluya! ¿Qué llaman aquí a la tabla? Romanos 14, 17 Fíjate lo que dice Me espantó ese texto Porque el reino de Dios No es comida ni bebida Sino justicia, paz y gozo del Espíritu ¡Aleluya! Ahora ponen las cosas Ustedes me van a decir Si es cierto o no es cierto Lo que son los antiguones Aquí en el evangelio ¿Ven? Pero yo Con mis años de administración Por todo el mundo En miles de iglesias Siempre hay un culto Y tiene que haber comida Siempre es comida Comida, comida, comida Comida, comida, comida Pero parece que la iglesia No me hace punto a comer ¿Y la justicia? Todos injustos Pero comen y comen Todos sin paz Como un mar Embravecido Pero generales Pero generales Para comer La mayoría Sin gozo Del Espíritu Santo Amén Pero listo Con un champurrado Perrón No sé Se me vino Y dice que ya Se quisiera uno Primera de Corintios Castilla 420 ¿Qué es lo que dice? Puede tener una virtud Grandiosa Para ser un actor Pero no trae nada De poder No es lo mismo Por eso me encanta Mi palabra antigua Amén Yo no quiero virtud Yo quiero poder Alábale Alábale A su nombre A su nombre El reino de Dios No es un reino material El reino de Dios Es un reino espiritual No es material No se ve Por medio de evidencias Materiales Como comida y bebidas Sino que el reino de Dios Es fruto Del Espíritu Santo Justicia Paz Gozo Dice el amén todavía Y fíjate Lo que dice la palabra Según Según la promesa Del Señor Que hemos recibido Dice la palabra Que hemos recibido Poder Cuando somos bautizados Con el Espíritu Santo Entonces El reino de Dios Es un reino de poder Amén Amén Yo sé que A lo mejor Me van a meter La tijera De unos pastores Que van a ver La televisión Pero nomás Estar sobando A la gente Y pura Tú sabes Y pura superación Y que no No Para mí No es eso Para mí ¿Quién es eso? Y poder Amén Abierta La mejor palabra Que tenga La más profunda Repetación Que tenga La iluminación Increíble Que Dios Que el Espíritu Santo Te pueda dar Pero también Echa fuera Demonio También sana Gente También Liberta Gente También rompe Cadena También rompe Ataduras También liberta Familia Con poder El Espíritu Santo Hechos 1-8 Lo dice claramente Y bien Bien Maravilloso Mas recibiréis El poder Del Espíritu Santo Que vendrá Sobre vosotros Y me seréis testigos En Bradley En el Valle En Texas Y en todo Estados Unidos Y en el resto De la tierra A su nombre Aquí lo dice En ti En tu familia Y hasta allí Fíjate lo que dice Ahora Si nos vamos A Lucas 24-49 Ahora te voy a Atacar un Fuego de las manos Lucas 24-49 Fíjate lo que dice De aquí Yo enviaré La promesa De mi Padre Sobre vosotros Mas vosotros Asentados En la ciudad De Jerusalén Hasta que Seáis investidos Ahora sí Dice ahí De potencia De lo alto De potencia De lo alto Y si caminas En el reino Así es Jamás se lo olvida Tal vez 28-30 años Atrás Me invitaron A una conferencia Acá En Puerto Isabel Una carta Grandísima Estaba lleno Y ese día Iba Me invitaron a mí Nomás ahí De relleno Y al doctor Mario Gutiérrez Que parece que ya Partió del señor Increíble hombre La palabra Y este Y este Yo A mi manera Si ustedes creen Que estoy chisteado Ahorita Me verán mis manos Y a mi manera Y no me invita Que Este Cuando Estaban dando Los anuncios Y cuando Y que el otro Que venga y vaya Cuando el doctor Gutiérrez Y pues lo sube Y empieza a saludar A la gente Y cuando Y no tengo miedo De decirle Porque es la televisión Porque es la verdad Y se paró Atrás del público Y lo primero Que dijo 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 así Dijo así ¿Quién predicó Antes que yo En este púlpito? Y yo Me quito esconder Y yo No trae nada Y gracias Con sus palabras La gloria de Dios Está en este lugar ¿Quién? Tu flora Te asciende Toda la tierra Se prende Tu fuego Se extiende Toda la tierra Se prende Tu flora Te asciende Toda la tierra Se prende Tu fuego Se extiende Toda la tierra Se prende La Anima Un motivo Para quedarse En la vida La gloria de Dios